Polémica. Esto respondió el gobierno por reunión secreta de Petro con libaneses en La Guajira. Tras la circulación de unos videos donde se observa al presidente Gustavo Petro llegando a una reunión con la comunidad musulmana y maicado, el ministro del interior Luis Fernando Velasco salió en defensa del mandatario. Durante su visita a La Guajira, el presidente Gustavo Petro se vio involucrado en un incidente inesperado al consumir un alimento con agua de La Alta Guajira que le causó una enfermedad. Sin embargo, otro evento capturó la atención de los ciudadanos debido a un video en el que se muestra al líder en una situación comprometedora. El video fue compartido en Twitter por un usuario que preseció el momento exacto en que una caravana presidencial asistía a una reunión privada con la comunidad musulmana en el municipio de Maicao. Una reunión criminal. El presidente Petro, ¿qué carajos se hacía reunido con Mohamed Jaffat, un musulmán terrorista extremista ya escondidas? ¿Estará buscando apoyo a organizaciones terroristas y extremistas medio orientales? Tweetió el usuario. Según la publicación de un ciudadano, el presidente se dirigía a encontrarse con un líder radical del Medio Oriente. En cuestión de minutos, el mensaje se volvió viral, generando incertidumbre y especulaciones sobre el suceso. De inmediato, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió a aclarar a propósito en la reunión, desmintiendo las versiones que circulaban en las redes sociales y revelando la verdad detrás de este encuentro. Según la agenda oficial del presidente, esta reunión no estaba programada. Generalmente no responde este tipo de trinos, pero para claridad de quien lo vea, este video es cuando llegamos a Maicaba, la mezquita de esta población, a una reunión con la colonia del Medio Oriente, en donde libaneses en su mayoría nos atendieron. Y por supuesto estuvo el alcalde del municipio, escribió Velasco. Por ahora el presidente no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, esta situación ya generó ciertas especulaciones.